Sí, quizá mencionaría algo de sostenibilidad, porque es un elemento que hace 25 años a nadie le pasaba por la cabeza, tener que estar trabajando elementos de sostenibilidad. Nosotros hemos entendido que la sostenibilidad es amplia, es decir, no solo el aspecto medioambiental, que ya como estación de esquí lo tenemos muy interiorizado y somos conscientes del impacto que tenemos en el entorno, pero también trabajando productos de proximidad, de kilómetro cero, trabajando temas de solidaridad. Hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Menjan Solidare, el Menjan de Andorra, de comida solidaria, que todo aquello que los restaurantes no utilizan después lo podemos aprovechar y preparar una serie de comidas para la gente que lo necesita, a través de Cáritas de Andorra, es decir, que buscamos que el evento realmente tenga un efecto de sostenibilidad social, no solo ambiental, que es lo primero que nos viene en la cabeza, sino en todos y cada uno de los aspectos que el evento se relaciona con la sociedad, pues que tenga también esa conciencia de responsabilidad social.